¡Hola! Bienvenidos a los contenidos de Asesorías Migratorias. Este es un espacio en el que hablaremos de temas importantes e interesantes sobre la vida en Alemania. Su cultura, las oportunidades que tendremos en este país y los principales requisitos para llevar a cabo un proceso de migración es lo que nos une en este espacio de diálogo. Yo soy Liliana Flechas. Y yo soy Paula Cruz y estás escuchando Vive y Disfruta Alemania. ¡Acompáñanos! Los modales y las normas de convivencia más importantes para tener en cuenta a la hora de visitar Alemania. ¿Qué es la cultura alemana? Son para toda la sociedad y son en realidad normas que se respetan al pie de la letra. Es por esto que nos encargaremos de buscar lo más importante para que tengas en cuenta a la hora de ir a este país. Cuando tenemos la intención de viajar a un país, ya sea de forma turística, laboral o con la intención de residir allí, solemos encontrarnos con diferencias culturales a las que no estamos acostumbrados. Por esto existe la posibilidad de que cometamos algunos errores o de que tengamos comportamientos no bien vistos por otras culturas. A partir de esta idea nos asignamos al trabajo de buscar cuáles son las matices que caracterizan la cultura alemana y que en Colombia, por ejemplo, son factores no indispensables. Esto con el fin de que conozcas qué es más importante en Alemania y hacer de tu visita en el país un proceso más agradable. Bueno, el primer punto que encontramos es la puntualidad. Un dicho alemán dice, ni tan temprano ni tan tarde. Cinco minutos antes de la hora es la puntualidad del alemán. Este es uno de los valores más reconocidos por los alemanes. De hecho, aquí el llegar a tiempo es, además de una obligación, una virtud. La puntualidad, ya sean eventos formales o informales, es indispensable para esta cultura. Si lo incumples, si incumples un acuerdo pactado, en este caso la hora específica, es visto como una falta de respeto y genera un rechazo inmediato. De hecho, un crítico del arte alemán define el llegar a la hora acordada como la mejor prueba de una buena educación. Cuando visites Alemania, te vas a dar cuenta que la puntualidad no solo se aplica en las relaciones personales, sino que también se refleja en la organización de los alemanes, por ejemplo, en el transporte público. Si el itinerario del tren dice, por ejemplo, que pasará a las 9 y 28, así será. Y aunque existen algunas excepciones, claramente no muy a menudo, pero esto enfurece completamente a los alemanes, a los usuarios del transporte del tren. Y bueno, ya que sabes esto, te recomendamos que si tienes una cita de cualquier índole, procures llegar mínimo 5 minutos antes de la hora acordada, y si esto te es imposible definitivamente, notifica cuanto antes tu retraso. Aunque no llegues a tiempo, el no avisar también es una falta de respeto para los alemanes, y bueno, ten en cuenta que esto pone en riesgo no solo una cuestión formal como un trabajo, como la oportunidad de ser admitido a una universidad, sino también una relación de amistad. El segundo punto es la separación de basuras. Algo indispensable que tienes que conocer es el sistema de basuras en Alemania. De esto ya tenemos un podcast que puedes escuchar, también tenemos una entrada en nuestro blog de asesorías migratorias que puedes leer. Y bueno, el reciclaje en Alemania es una cuestión muy importante, que no únicamente es responsabilidad del consumidor, sino también de los fabricantes. A través de los años y de campañas y leyes que promueven el cuidado ambiental, la cultura alemana ha creado la más importante conciencia ambiental de toda la Unión Europea. Es por esto que incluimos este punto como un factor importante que tienes que conocer si tu propósito es visitar Alemania por un tiempo prolongado. Bueno, lo primero que debes saber es que hay distintos contenedores con un color específico que funcionan de la siguiente forma. En el Red Smull, un contenedor negro, se depositan todas las basuras que no se le pueden dar otro uso, es decir, que no pueden ser reutilizadas. En el bio, el contenedor verde, se depositan todos los residuos orgánicos y en el blautón se depositan todos los papeles, el cartón que ya no necesitas en tu hogar. También es importante que sepas que existen contenedores para cada barrio en donde podrás depositar el vidrio, el papel y cosas que ya no utilices como la ropa. Posteriormente, las empresas de reciclaje se van a encargar de reordenar estas cosas para el siguiente proceso de reutilización. El reciclaje y la conciencia medioambiental en la cultura alemana es completamente indispensable y bueno, es importante aclarar que no puedes tirar basura en las calles o dejarla en lugares ajenos porque esto te expondrá una multa considerable. Bueno, el tema del saludo. Para los alemanes, el saludo y los modales de presentación son muy importantes. Esto no solo por educación, sino que es entre muchas otras cosas una buena primera impresión, más aún si son temas empresariales y formales. Muy relacionada a esto, debes conocer la importancia de la jerarquía para los alemanes. Entonces, esto sobre todo insistimos en temas empresariales o de trabajo. Es por esto que una regla básica es saludar primero a quienes poseen un rango superior al nuestro. Por ejemplo, si nos queremos referir a alguien, tenemos dos opciones. El do, que significa tú, que es una manera informal de hacerlo. Y el sí, que significa usted y es la manera formal de hacerlo. Nosotros en realidad te recomendamos usar el sí para todo siempre, a menos que esta persona te diga o te dé la posibilidad de que lo tutees o que te manifieste que quiere que lo tutees. A diferencia de otras culturas, pues en alemania tutear a alguien no significa que tengas la intención de desarrollar una relación más estrecha con esa persona. Por otro lado, pues dar la mano al encontrarse y al despedirse siempre es una muestra de cortesía y de buena educación para los alemanes. Eso sí, si es la primera vez que te encuentras con alguien, es norma fundamental el saludarse con apretón de manos. Recuerda saludar con un amigable Guten Tag, o según el momento del día en que te encuentres con la persona, hay formas de saludar diferentes. Y pues digamos que este sería un saludo, por ejemplo, para cuando te encuentras con alguien en el ascensor, o pues cuando ingresas a una pequeña tienda o una oficina. Ya para despedirte, lo más recomendable siempre es despedirse con un Auf Wiedersehen, que significa adiós. Ahora, vamos a hablar del tema del ruido. Pues a los alemanes les gusta huir en medio de la tranquilidad. Es por esto que se les conoce como buenos vecinos hasta que pues llegas a perturbar su espacio de tranquilidad. El domingo, por ejemplo, es un día sagrado para todos. Es el momento de descansar. Por esto no hay ni siquiera servicio en los supermercados porque sus empleados, por ley, también deben descansar. Generalmente, en todo el país, de lunes a sábado, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, nadie puede hacer ruidos que puedan entorpecer el descanso de los demás. Sin embargo, pues existe un horario más exigente entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía. En este espacio, pues no hay problema si llegas a hacer ruido. Pero entre las 12 y las 3 de la tarde, nadie puede perturbar la hora de almuerzo de otras personas. Luego de esto, pues se puede hacer ruido desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Eso sí, después de esa hora, pues se debe conservar la tranquilidad y respetar, como ya lo dijimos, la hora de descanso de las personas que pueden estar a tu alrededor. Recuerda que no respetar estas normas no solo puede enojar a tus vecinos, sino que las autoridades te recordarán que tienes que respetar esta regla alemana. Esto también está muy relacionado con un tema del cual ya hablamos, que te invitamos a escuchar ese podcast y que está relacionado con el reciclaje en Alemania. Aunque pareciera un tema que no podría tener relación alguna con esto, hay algunas normas inclusive para depositar ciertos materiales, como el vidrio, que generan bastante ruido, teniendo en cuenta justamente estos espacios de respeto por el descanso de los demás. Y bueno, finalmente estos son los aspectos que consideramos más importantes para hacer de tu convivencia una experiencia más amena y más exitosa. Esperamos que te haya servido esto para ampliar tu expectativa sobre lo que es la cultura alemana. Cuéntanos en los comentarios si ya conocías alguno de estos puntos o cuál es tu experiencia en tu visita a Alemania en estos aspectos que te contamos en este podcast. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a leer nuestro blog de asesorías migratorias a Alemania, en donde publicamos contenido súper importante sobre la cultura de Alemania y sobre procesos de migración, de la educación, de la economía. Del campo laboral y demás cosas importantes que de seguro te pueden interesar. Y bueno, no siento más, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!